Tres, pequeñitos, ya veis, somos un equipo, y a Raquel, que es venuosa, y bueno, lo hacemos la cítica integral. Principalmente, pues trabajamos con chicas y con chicos, chicos menos, estamos empezando cada vez más. Y bueno, pues nuestra particularidad es que somos muy manuales, todos nuestros trabajos están hechos con las manos, y estamos potenciando mucho ahora una marca biológica, que es Secretos del Agua, y lo que intentamos es que la gente cada vez utilice menos tóxicos en sus cosméticos y volvamos un poco al origen del manual y de lo más a gustito, menos máquina, menos tecnología y más manual. Y luego, una particularidad que tenemos muy buena es que trabajamos con una firma que es Secretos del Agua, que os vamos a dar vuestras actividades, que hemos preparado para que conozcáis la firma, que es muy especial. Es una casa muy especial, tiene capacidad de educación, nosotros trabajamos en facial y corporal, y sobre todo la particularidad que tienes, que si las bases no tienen derivados de petróleo, ni químicos, y está hecho con agua de manantial, entonces es para pieles atópicas, para pieles sensibles, o sea, trabajamos casos que son muy difíciles de trabajar. Bueno, ella es la que, es muy compi, es maquilladora profesional, tiene una página también como maquilladora profesional. ¿Tienes que estar aquí con nosotras? ¿Eh? ¿Que debes estar aquí en este lado de la...? No, yo lo que tengo es la fanpage, digo a mí los blogs y eso, se me va a faltar, yo no sé describir, o sea, no, no es para hablar también, es para hablar, o sea, no es para hablar, o sea, no es para hablar. Si queréis preguntarnos algo, ¿qué es lo que más vea en los chingos? Bueno, pues evidentemente,歹-cira, la gente, 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 el día es una de las que va a ir a hacer, ¿qué es la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, sí, 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 es un problema, Si llegues a pasar hace 5 minutos veis unos frasados ahí, que parecíamos fotógrafamente de... Los chicos, bueno, pues hemos pasado de mucha máquina, mucha máquina, mucha máquina, que a todo el mundo quería captar ciego a varias frecuencias, sí, que es una parte, ¿no?, que le gusta la calidad de la estética. Pero yo creo que la tendencia hoy en día es a lo natural y a volver otra vez al contacto con el cliente en mano a mano, no sé, mucho más cercano, más natural, menos que hubo muchas herramientas clínicas. Y llegar al hombre, que antes era igual la moda más metosexual y ahora ya no es tanto, pues es que se siguen cuidando. Yo creo que influye mucho, no sé, cuál es nuestra pareja y la inquietud que tengáis por la moda, por la imagen. Hoy en día pues los chicos cada vez les gusta más de la barba, o sea, cuidarse de una forma mucho más específica que antes. Nosotras lo que notamos es que cada vez hay más depilaciones, más faciales, más de que me preocupa mi cara cómo está y quiero a ver qué puedo hacer para mejorarla. Y eso es lo que vamos tratando en los años que llevamos. ¿Hago más? Venga, no robamos más tiempo, ¿no? Está mal, ¿no? Ha sido corto. ¿Os vamos a dar a todos una muestra? Sí. A ti también te vamos a dar. No te doy en cuenta, gracias. Y os vamos a explicar un poco cómo funcionan a pasar. Lo que pasa es que las caminas están ocupadas. Mañana el pasaje lo te pide. O sea que ya tiene más chicas en las que igual nos hacen más preguntas sobre cada uno de los componentes. Sí, me imagino que sí. Pero bueno, chicos, aquí os vamos a formar. Muchas gracias. No lo estoy haciendo sin peeling, por ejemplo, ninguno, ¿eh? A ver, lo que os vamos a dar... Yo no sé ni lo que es. Es que es un peeling. Ah, peeling. Peeling eso de... Sí, la piel. Que me haría falta. Sería el candidato perfecto. Os voy a explicar dos cositas porque ya sé que los chicos el tema de cuidaros es un poquito os cuesta. Son principalmente un agua de musgo que se vende mucho. Los chicos lo compran para After Save y para alteraciones en la piel. Esto es gente que tenga... Esto es más After Save, ¿no? Sí, sí, porque ya sé que si teníamos una limpiadora y una crema... Ah, ¿y un verde o cómo es esto o no? No, son todos iguales. Son iguales, son iguales. Y luego hay una cremita para la piel, ¿vale? Solo esos dos deberes os ponemos. Y esa es nuestra casa y así conocéis un poco cómo funciona. El agua de musgo, que es lo que utilizamos para... Para el After Save, a veces pica, no os asustéis. No es reacción alérgica, es actividad celular, que es otro mundo. Solo os dejamos que no os asustéis, ¿vale? Y que lo probéis. ¿Para vosotras viene dentro? ¿O lo has usado mucho? ¿O lo vienes con ustedes? A las chicas, que como ves, es diferente a la casa. A ver si nos ayudáis. A ver si nos ayudáis. Suelta vosotras. He jurado a Luvarada ya, porque es el miércoles. Como se viene la propuesta. Muchas gracias. Pasadlo bien, ¿eh? ¡Gracias!